...mejor. Tenemos imágenes tíos cuando regresaste a La Coruña... ...y cómo la gente te quiere. Sí, bueno. ¿Va a poner las imágenes de... No sabes mucho, ¿no? No entiendo mucho del fútbol, ¿eh? No, pero... La verdad es que la gente tiene un cariño especial y tú también, tu etapa en el deporte. Sí, bueno. Volveré, en algún momento volveré, no sé si... Si tienes tiempo, tienes 33. Soy joven todavía, sí. Recién cumplido. Volveré algún día... Tengo mi casa ahí todavía y seguramente... Ahí estás. Sí, ahí tienes. Mírala ahí, mírala ahí. Mírala ahí. Estaban alegres los hinchos ahí, ¿eh? Sí. El derbi, aparte estaban... ¿Vejaste desde Roma para ver el derbi, eh? Sí, sí, fui invitado especialmente, aparte sé lo que se vive el derbi ahí. Y la verdad que me gustaría volver. Volveré seguro a La Coruña y si no es jugando, siendo entrenador. Hice el curso y... Ah, ¿sí? Sí. Ah, qué bien. Así que ahora me falta hacer el final para ya poder dirigir y mi sueño es dirigir algún día a ese equipo porque es mi casa, mi segunda casa, además de Argentina. ¿Te gusta ser técnico, lo sentís? Lo siento, sí. Me gusta el fútbol, me gusta todo lo que sea la táctica. En Italia la verdad que aprendí mucho en cuanto a táctica, en cuanto a estas cosas que se viven dentro del campo, cómo parar un equipo. Por eso mismo hablaba lo que decía de España, que creo que, no lo dije, uno de los errores que creo que España cometió es no haber intentado cambiar un sistema, una forma de jugar diferente. Jugó siempre igual. Y creo que podía haber intentado hacer otra cosa porque los rivales ya lo conocían. Dicho esto, repito, me gustaría volver a La Coruña, le mando un abrazo a toda la afición del deporte. A mi familia de Argentina que me está mirando, que ahí es temprano, me está mirando por internet. Gracias a ustedes por invitarme, es un placer estar acá. Y bueno, a mi esposa que me acompañó hoy, a mi hijo que lo dejamos en Mallorca solito. Pero si llega... ¡Un aplauso para toda la familia! Pero si llegas a ser técnico, ¿qué vas a decir? ¿Lo gané yo el partido o lo ganan ustedes? Los jugadores siempre. Muy bien, ahí tenés. Muy bien, que es un topicazo. ¡Atención!